Tengo las maletas un par de semanas antes Pienso que sabía que era su último viaje Cuantas despedidas por si no podía volver No le faltó ningún amigo Todos quisieron ser testigos Recordando chistes como siempre te reías No imaginamos que ya nunca volverías Te nombramos tantas veces que te noto aquí Dándome tu energía y regalando tu sonrisa Eres tú quien me dio más abrazos en los malos momentos Quien guardaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a mí Eras tú Sé que has hecho amigos y recuerdas como hace años Conociste a la mujer más linda en San Fernando Desde entonces no has dejado de darle tu amor Si la distancia del olvido Como te siento aquí conmigo Eres tú quien me dio más abrazos en los malos momentos Y guardaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú Eres tú Eres tú Y guardaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú 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 Gracias por ver el video.